Fija tus ojos en ti Tan llenos de gracia y amor Y lo del legal sin valor Será a la luz del glorioso Señor Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y amor Y lo tenerá sin valor Será a la luz del glorioso Señor Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz del glorioso Señor Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz del glorioso Señor Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz del glorioso Señor Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina